Y cuando Leo se mira al espejo, dice, Leo, ¿sos lindo? Se ve y dice, ¿estás bien, Leo? Yo creo que se ve bastante bien. Se ve bastante bien porque, bueno, a pesar de la edad que uno, digo, que bueno, que ya nuestra generación tiene, ¿no? Hay una edad, pero bueno, dentro de esa edad, yo entiendo que Leo se cuida y que le interesa cuidarse. ¿Y qué dice Leo, después de haberse visto muchas veces al espejo, que le gustaría como cambiar? Si pudiera toquetear, dice, yo esto estéticamente, yo esto lo movería un poquito. No, no, para Leo siempre es una lucha del pelo. El pelo. El pelo siempre, claro. Pero tiene mucho, mucho pelo, Leo. Claro, muchísimo pelo, demasiado pelo. Entonces ahí siempre hay un trabajo con los diferentes productos, de esos productos, como si fueran las cremas de enjuague, que se tiene que dejar muchas veces porque si no se le pone como muy mal. A lo que sí es.